¿Qué le das a tus fans que estaban gritando ahí enloquecidas? Canto, nada más. No lo sé, la verdad que es muy bonito, muy emocionado por el cariño y por la cantidad de energía que se ha acumulado ahí arriba. Es maravilloso. Me imagino el concepto de cantar aquí en los cadenas de alto, de ver a muchos compañeros. Sí, para mí es un privilegio, además yo sigo empezando, estoy en proyecto de ser todavía alguien y de llevarle a la suela de los zapatos a muchos de ellos. Así que la verdad que es muy feliz de poder compartir el escenario. ¿Cómo llevas el ex? Pues es que mi vida sigue siendo igual. ¿Cuándo ha quedado nada? ¿Mis costumbres no? Pero cuando vas por la calle la gente viene... Sí, pero eso es cariño, eso es cariño. Eso es algo que se agradece, sobre todo, te da mucha adrenalina y mucha energía para poder seguir trabajando. Oye, las fans tienen que estar celosas por alguien. ¿Tienes en tu vida, has conseguido enamorar a alguien ya? ¿Cuántas canciones? A mi madre, a mi madre no he dejado de enamorarla. Es mi madre, de todos modos. ¿Algo más? ¿Sí? ¿Qué proyectos tienes ahora, Pablo? Estamos con el nuevo disco, sale el 6 de noviembre, qué barbaridad, pasada. Sale el 6 de noviembre, luego nos vamos a los Grammys, luego tenemos concierto aquí en Madrid el 9 de noviembre en Coca-Cola, luego tenemos Oporto, tenemos Lisboa, los Grammys y luego seguimos con la promoción. Vamos sin parar. Sin parar, gracias a Dios, sí. Pues muchísimas gracias. A vosotras.